basta de tanto circo quieres aprender a tocar la guitarra definitivamente aquí tienes mi curso de guitarra primeros pasos 16 lecciones al precio de una sola clase de guitarra enlace en mi perfil de instagram o si estás en youtube en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo